Música Buenas tardes, profesora Sara, mi nombre es Helen Natalia Velasco Hernández y hoy voy a entrevistar a mi mamá Hola profesora, mi nombre es Yuri, soy la mamá de Helen Buenas mamá, ¿cómo te conociste con mi papá? Nos conocimos en el trabajo, éramos compañeros de trabajo ¿Dónde será? Mi nombre es Julia Sofía Quintero Cuartas y hoy voy a hacer la entrevista a mi mamá ¿Cómo se conocieron? En el colegio, en una cancha de baloncesto ¿Dónde vivían? En Medellín ¿Cómo se enamoraron? Saliendo, compartiendo, con detalles ¿Y hace cuántos años se están de casados? Hace 17 años y tenemos dos hermosos hijos Y una de ellas soy yo ¡Chao, profe! Más enhausen ¿Pas, ah, profe? ¿Pas, ah, profe? ¿Dónde está el brazo, sosteniendo, le voy a aprender lo que soy en el día? Las emociones son los sentimientos que nosotros compartimos como por ejemplo enojo, tristeza y alegría. Mis carros cuando tengo enojo los saco y me coloco a jugar con ellos. Mis papas troll que me regaló, este papas troll me lo regaló mi nona y este me lo regaló mi hermano en el cumpleaños. Buenas tardes a las costas de los naves y la voy a aprender lo de artística. Te conozco en primavera, mi nena se cubre en primavera, yo para no quiero, me enamoré. Eres el mejor hermano que he tenido, te quiero mucho, que Dios te guarde, espero que siempre tengas en cuenta que te quiero mucho. Y esta es la canción que te tengo dedicada para ti. Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo. Que todo el camino y con nada está siempre conmigo. Aunque... Buenas tardes profesora. Soy Andrés Mateo Sánchez Luna y hoy voy a mostrarles cómo funcionaron las viviendas. Buenas tardes, mi tarjeta de amor, amistad para San Valentina de los Rígles. Ella es una buena amiga, me hace falta jugar con ella. Buenas tardes, mi tarjeta de amor, amistad para San Valentina de los Rígles. Especial y lo voy a explicar. Y no es... Le gustaba dancer, le gustaba... Mis dudas se van, de alguna manera, ya no están, Dios. Mis dudas se van, de alguna manera, ya no están, Dios. Mis dudas se van, de alguna manera, ya no están, Dios. Mis dudas se van, de alguna manera, ya no están, Dios. Es un desastre, mi tarjeta de amor, amistad para sanitar, ya no están, Dios. la vida es una hermosura tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo, siempre hay alguien ¡Ay! No hay que llorar, no hay que asustar nada más, que se hace yo vivir tan canto ¡Ay! No hay que llorar, no hay que asustar nada más Hoy en la clase de naturales vimos el sistema locomotor y manos lo voy a decir las partes del cuerpo, cráneo, mandíbula Buenas tardes profesora, soy mi hermano de Santa Luna y hoy voy a hablar sobre el sistema ocio El cuerpo humano está formado por 206 huesos que son rígidos, fuertes y resistentes su posición principal es dar forma, soporte y protección Buenas tardes profesora, soy mi hermano de Santa Luna y a continuación vamos a hacer una deliciosa avena de frutos rojos Primero vamos a echar leche Buenas tardes profesora Zora, yo soy Jocelyn André del Rincón y le quiero mostrar una de mis recetas preferidas que prepara mi mamá y son panqueques de banano y abril Buenas tardes profesora, mi nombre es directa y sabía seris más o tal ya los meses del año Buenas tardes profesora, buenas noches mi nombre es Nicole Valeria de Astia, no es Mendoza me gustó mucho el tema de ética valores que hablábamos de socio emocional que hablábamos de conflictos y diálogos comunicación y los conflictos Nicole, ¿cómo puede el niño escuchar con atención? Escuchando bien, siendo atento y siendo cortés Ha llegado la hora de partir Ha llegado la hora de decir Hasta pronto ya nos vamos Nos llevamos la sonrisa de tu paz Ha llegado la hora de partir Y en ustedes quedarán nuestros lápidos Convertidos en canciones Y en el recuerdo mil corazones se unirán Adiós, adiós, nos vamos ya Con la promesa de algún día No lejano Nuevamente Regresa Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Añadege Adiós, adiós Adiós, adiós 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 Gracias por ver el video. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Próspero Año y Felicidad, Feliz Navidad.